La pesadilla que desde el pasado lunes vive la gente de San Cristóbal ha provocado trastornos de pánico y ansiedad entre las personas que presenciaron el siniestro. El panorama es similar entre las familias que desesperadas dicen no saber dónde están sus seres queridos que al momento de la explosión estaban próximos a la zona de desastre. Estamos mal por todo lo que le pasó a los demás, tú ves. Y además también un primo mío también fue afectado que murió. Entonces estamos muy agradecidos del presidente por todo el apoyo que nos ha dado, tú ves. En el lugar donde se originó el estallido permanecen las labores para levantar los escombros. Y a esto se suman los trabajos del Ministerio de Salud Pública que da asistencia psicológica y de otra índole a los san cristobalenses. Yo les había dicho que todos deben, los que están cerca de la humareda, hay que mojar sus casas con agua y de esa manera quitamos la ceniza. Y toda esa parte que cayó, pues la eliminamos. Seguí lavándose las manos y la cara y si sienten todavía humo deben usar la mascarilla de forma permanente. Lo que se podía afectar eran los asmáticos, los que tenían dermatitis atópica, los que tenían rinitis, los neumópatas, los que tienen bronquitis crónica, enfisema, eran los que se podían afectar. Y eso ya han venido a chequearse y se les está dando un reforzamiento de su tratamiento. Ya cuando no hay humareda ya no va a haber más situaciones para ellos. Seguir su tratamiento, tienen que seguir su tratamiento. Muchos no han podido conciliar el sueño y temen algo similar vuelva a ocurrir. Yo estaba en un barrio de aquí pero es decir, alcancé a ver el bombazo, el humo. Y después que yo vi todo eso me siento muy conmovida, muy afectada. El sueño casi no lo puedo conciliar, el sueño. Y también algunos problemas más que tengo dentro de mi contorno. De la explosión, par de explosión. ¿Y después de ahí cómo tú se sientes? No imagínese. ¿Uno está en la casa de mi mañana? Uno se siente mal porque imagínate con lo que ha pasado. Hoy yo tengo una persona por favor. No se ha ganado nada fácil. En la zona de desastre y el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal hay más de 70 enfermeras que refuerzan los trabajos de sus compañeras para asistir a las personas. También tenemos enfermeras colaborando en todo el sector. Ahora mismo acaba de llegar de las DPS del ministerio una 35 enfermeras más donde se van a desplegar para los diferentes hogares para ver la situación y así poder detectar cualquier anormalidad que tenga la comunidad. Los municipios reconocen que tomará tiempo retornar a la normalidad y reponerse de la amarga experiencia en donde muchos fueron testigos de la muerte de familiares y amigos. Tratando de volver a la normalidad en medio de la tragedia, la gente cercana a las víctimas y aquellos cuyas casas o negocios fueron impactados por la explosión, limpiaban este jueves sus residencias y locales comerciales aferrados a la fe en Dios para que conceda fortaleza a un pueblo que nunca imaginó que una catástrofe como esta tocaría sus vidas. Es Carelet Guichardo, RNN.